Bueno, hola amigos de TechCetera, estamos aquí con Ilana Milquez, ella es una colombiana, es la CEO de World Techmakers y nos va a contar un poco sobre ella y sobre su emprendimiento que ha tenido mucho éxito en la bahía de San Francisco. Hola Ilana, ¿cómo estás? Hola Catalina, muchas gracias por el espacio, voy bien, súper bien. Ok, Ilana, yo quiero preguntarte primero, ¿qué hace una mujer colombiana en la bahía de San Francisco? ¿Quién es Ilana? ¿Qué haces? ¿Por qué terminaste metida en la tecnología? Bueno, yo soy, nada, nací acá en Bogotá, ahorita estoy en Bogotá y nosotros arrancamos hace un año y medio y el propósito fue dar una opción de educación tecnológica alternativa a las opciones que existen ahorita en Sudamérica. Yo estudié en Estados Unidos casi ocho años y pues me di cuenta que este modelo de los bootcamps, que son cursos intensivos, pues tiene mucho impacto y pues tiene un alcance que puede transformarle la vida a las personas. Entonces, con un amigo, él es de Canadá, dijimos, no, pues armemos esto, él estaba en Brasil en esa época y lanzamos los bootcamps y nada, pues, o sea, el impacto es fuerte y el interés principal es ese, transformar la educación, dar una alternativa, pues, a la sociedad un poco diferente, moderna, pues, en el caso de esta metodología, pero, pues, nada, o sea, vamos con toda. ¿Y cuántas, ustedes ya lanzaron su producto? O sea, ya han hecho pruebas, ya han hecho bootcamps, cuéntame un poco de eso. Sí, mira, nosotros arrancamos en julio del 2014, o sea, ya casi un año y medio, acá en Bogotá lanzamos un programa, tuvimos como dos estudiantes, o sea, fue un programa pequeño. Yo venía de trabajar con bootcamps dos años en Estados Unidos y nada, me encantó la cosa, y dije, no, pues, hagamos esto acá. Después crecimos, pues, fuimos avanzando, los estudiantes que sacamos, pues, han hecho cosas súper chéveres y lanzamos en Chile un piloto y en Brasil. Entonces, ahorita estamos en el punto en el que, pues, acá en Colombia ya vamos a tener otra sede, pues, que arrancó esta semana en Medellín, aparte, pues, de Bogotá, que está, pues, presente. Y también tenemos, pues, una modalidad virtual que estamos sacando más o menos en dos meses, que son las aplicaciones nativo digital y bootcamps online, aparte, pues, de los bootcamps presenciales que ofrecemos. Y cuéntame un poco, ¿y cuántos estudiantes han tenido por coorte? Hemos tenido aproximadamente 20 por clase, si intentamos mantenerlas pequeñas. ¿Y cuántas, cuántas, cuántos bootcamps han hecho en total desde Chile? Por ocho, ocho bootcamps. En tres, pues, contando todo. Ocho bootcamps, ok. Muy bien. Y cuéntame, cuéntame un poco de qué se trata esto de nativo digital. Vale, bueno, mira, nativo digital, todo sale de la premisa que queremos que en Sudamérica nos creamos el cuento que podemos crear tecnología. O sea, que tú pienses en tecnología y no pienses de una, Estados Unidos, o me tengo que ir del país, o, bueno, tengo que trabajar por una multinacional. Entonces, lo que queremos es que las personas se den cuenta que aprender a crear tecnología, primero se puede hacer desde una edad temprana, entonces, pues, estamos enfocándonos en enseñarle a los niños, a los adolescentes a programar con juegos y, pues, con unos algoritmos que estamos sacando y, pues, queremos que se incentive el desarrollo e innovación, creación de empresas, creación de software desde Sudamérica. Ese es como el propósito. Entonces, nativo digital, bueno, si el término, pues, se refiere a alguien que es un nativo digital, que son los niños chiquitos que cogen el iPad y ya uno como que lo manejan mejor que uno, pero hace referencia a eso, como a esa capacidad de no solamente ser un usuario de una tecnología, sino que ser capaz de crear la tecnología, ¿no? Entonces, esta aplicación, pues, queremos que a nivel nacional, no solamente en Colombia, sino en otros países, los estados, la gente se dé cuenta de la importancia de saber crear tecnología para no ser dependientes, pues, de otras dinámicas mundiales o, pues, del hecho de que, pues, tu capacidad de acción es más corta si no sabes hacerla. Entonces, eso es nativo digital. Y sale, sí, en un mes y medio yo creo que ya tenemos. ¿Y los cursos online, ustedes, cómo van a funcionar? Mira, tenemos aparte de nativo digital, que, pues, es capacitaciones con juegos y, pues, inteligencia artificial que se adapta al usuario, que son para los niños y jóvenes. Sacamos bootcamps online, que es bootcamps.online. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que estamos recibiendo aplicaciones a los bootcamps presenciales de personas por todo el país, o sea, de Sucre, de Amazonas, sin exagerarte, de otras partes del mundo, de Argentina, muchas aplicaciones, de Alemania, hasta de Asia recibimos, de Australia. Nos dimos cuenta que esta gente tenía un interés en aprender con esta metodología, pero, pues, llegar a ellos o que ellos llegaran a nosotros, pues, primero en costo, segundo en desplazamiento, etcétera. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para escalar eso? Para que nuestro impacto llegue, que logremos de verdad, pues, que con nuestro trabajo, pues, transformemos y tengamos como, pues, cierta cosa positiva en la gente y, pues, se puedan educar. Y, pues, nos dimos cuenta, no, pues, realmente debemos haber pensado en esto desde el principio, el internet y el hecho de que, pues, mucha gente tiene, pues, devices, móviles, o sea, computadores, sí, que tiene aparatos móviles o computadores personales, pues, dijimos, no, pues, virtual. Entonces, ahorita Bootcamps Online va a ser la misma modalidad del Bootcamp presencial, pero tú te vas a poder conectar desde donde tú quieras, con tu computador van a haber mentores personales, instructores con clases en vivo, bueno, en fin, ese es el propósito, pues, que la gente lo pueda tomar sin importar en dónde estás, con tal de que tengas acceso a un computador, a un celular y, pues, a internet. Ok. Y ustedes, ¿qué van a desarrollar ahí los contenidos, el Learning Learning System? ¿Cuál es el aporte? Además, obviamente, pues, de la metodología de Bootcamps. Sí, mira, nosotros, a nivel, por ejemplo, de método de aprendizaje, y esto es uno de los retos principales, es que muchas de las personas que van en la clase no aprenden el mismo ritmo. O sea, tú como usuario, como persona, pues, aprendes, ya sea visual, Kinect, ¿no? Mucha gente que es muy, tiene que hacerlo, tienes que tener las manos haciéndolo, mucha gente es como simplemente escuchándolo, ¿no? Cuando tú estás en un contexto de una clase, tal vez los ejercicios que tú puedes hacer se facilitan, pues, se dan para que tú uses los diferentes sistemas de aprendizaje con una persona o con un grupo de personas. A nivel virtual, pues, ya se te limitan las opciones, y nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que la gente que aprende más, haciendo, aprenda? Que la gente que aprenda más viendo, pues, aprenda. Que la gente que aprende más escuchando, aprenda. Entonces, intentamos como tener en cuenta como los sistemas, pues, como manejamos nosotros la enseñanza, pues, a nivel de persona, y que las personas pudieran hacerlo. Entonces, por un lado tenemos videos, retos de programación, hay clases en vivos con mentorías uno a uno, hay otro que, pues, ya es como que tú simplemente veas a alguien, pues, haciendo un ejercicio y solucionándolo. Entonces, no solamente hay clases en vivo, hay clases pregrabadas, hay retos de programación, y lo más importante es que tenemos un dar a la persona. Entonces, te va a aguantar. Se cortó. A dale. Unos algoritmos que se adaptan al aprendizaje. Entonces, lo que hacemos es que la persona, a medida que va avanzando, y con los objetivos que tiene, la plataforma se adapta a ese progreso, a ese ritmo de trabajo, a ese interés, ¿no? Entonces, eso es algo diferente. Y obviamente, pues, enfocándonos en personas que no hablan inglés, o que, pues, no hablan full inglés.